Con la misma aspiración tenemos a Pablo Busch, precandidato a gobernar la provincia de Buenos Aires. En este caso, en nombre de Política Obrera, está en Bahía Blanca y lo saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está transitando este tramo final de la campaña antes de la veda del viernes? ¿Dónde están poniendo el foco? Bueno, por suerte me tocó un lindo día acá en Bahía Blanca. Me dijeron que suele hacer más frío de lo que hace hoy. Y más viento también. Y más viento, sí. Estoy agradecido. Estos últimos días de la campaña de Política Obrera, estamos concentrados en plantearle a trabajadores cuyo descontento con el régimen político y con el proceso electoral les plantea no asistir a votar o directamente votar en blanco, plantearles la posibilidad de que se pronuncien contra el régimen político y en el proceso electoral con un voto consciente por una salida propia de los trabajadores. Es decir, la lucha de Política Obrera es convertir ese descontento generalizado, esa falta de enamoramiento, como dicen ellos, en un pronunciamiento por una salida propia de los trabajadores. ¿Y de qué manera se podría lograr esa vía más directa, digamos, de que el trabajador se sienta representado por quien lo gobierna? Bueno, nosotros no planteamos que los trabajadores se sientan representados por quien lo gobierna, sino que directamente gobiernan los trabajadores. Es decir, a través de la intervención y de la acción directa, los trabajadores tomen las riendas del país en sus propias manos. Bueno, usted fíjese cómo en función del pago de la deuda, de la deuda de FMI, de la deuda en dólares, de la deuda en pesos, ha retrocedido el salario, ha retrocedido las condiciones de trabajo y asistimos a una inmensa miseria social. Ese es un gobierno que, en vez de priorizar los intereses de los trabajadores, prioriza los intereses de los acreedores del país. Bueno, para política obrera hay que discutir en una asamblea constituyente una reorganización social del país, partiendo de la base de los intereses de los trabajadores. Terminar con la precariedad laboral, terminar con las cláusulas flexibilizadoras, y, por supuesto, defender un salario mínimo, que es el salario de la canasta familiar, que es lo que necesita una familia para vivir, según las mismas encuestas del INDES. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿también haría falta una reforma de ese sentido, una convocatoria de asamblea para estructurar de manera diferente cómo se gobierna este territorio tan amplio? Por supuesto, porque, usted fíjese, los docentes de la provincia se han pronunciado ya varias veces en las últimas semanas con huelgas en defensa del salario, en defensa de la educación pública, en defensa de la infraestructura de los colegios. Los trabajadores de la salud de los hospitales provinciales denuncian en forma permanente el retroceso en el sistema de salud provincial. Bueno, cualquiera que tiene que sacar un turno en el hospital pena o en cualquier hospital provincial sabe que la quiebra del Estado provincial se expresa, sobre todo, en este tipo de cuestiones. Entonces, los trabajadores tienen que tomar las riendas del país y de la provincia también. Kicillof dice, lo dijo ayer también aquí en Bahía Blanca, creo que ayer o antes de ayer estuvo, dice que recuperó 120.000 puestos de trabajo que se habían perdido con María Eugenia Vidal. Hay que preguntarle a Kicillof cuántos de esos trabajadores no son precarizados, porque la recuperación, el crecimiento económico del país se hizo sobre la base de un inmenso retroceso salarial y de condiciones de trabajo. Uno de cada dos trabajadores nuevos son precarizados, monotributistas, en negro, por agencia. Es decir, la provincia no sale de la quiebra general del Estado Nacional. ¿Y esa tendencia empieza o se profundiza a partir de que hay que cumplir el acuerdo con el FMI, lo que llevaría entonces a ubicar el debate en el gobierno anterior que tomó ese préstamo y que ahora el gobierno ha renegociado? Por supuesto, el gobierno de Macri quebró el país, quebró la industria y pidió un crédito del FMI. Y el gobierno de Fernández, y Fernández y de Sergio Massa, ha renegociado con el FMI, se ha comprometido a pagar a costa de este retroceso general de los trabajadores. Es decir, uno la pide, el otro la paga, y los que perdemos siempre somos los trabajadores. Nosotros repudiamos ese mecanismo de la deuda externa, que es una extracción de riqueza del país en beneficio de acreedores que se han fugado la deuda entera. El blindaje este que está reclamando Patricia Bullrich, o que plantea como salida el blindaje con el FMI, no es otra cosa que reciclar una fuga de capitales como la que se hizo entre 2017 y 2018 con Macri, que pidieron el crédito para que los que estaban en pesos pudieran salir en dólares. Ahora tenés una deuda en pesos billonaria, es decir, multimillonaria, y para salir en dólares los capitalistas reclaman que haya dólares en el Banco Central. Bueno, la quiebra del país, el pedido de la deuda y el reconocimiento de esa deuda son compartidas por el gobierno anterior y por el gobierno actual. Estamos hablando con Pablo Busch, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por Política Obrera, que busca ese espacio desde la izquierda, un espacio que también tiene varias alternativas, varias opciones. ¿Qué diferencia Política Obrera de las otras propuestas que vienen de la izquierda para las elecciones del domingo? Bueno, nosotros hemos hecho una campaña, empezando por la crisis de los trabajadores, la relación con la piedra del Estado, y denunciando esta inmensa crisis social de los trabajadores. De parte del Frente de Izquierda asistimos a un deterioro del Frente de Izquierda que ha llevado a su campaña a convertirla en un entorno de disputas faccionales que expresan una disputa de carrerismo, es decir, de que a ver quién ocupa un lugar, otro lugar, es decir, de espaldas a la crisis social de los trabajadores que se ha profundizado y que promete, con esta suba del dólar en estos días, promete agudizarse incluso antes de las elecciones generales. Entonces, usted tiene una opción de izquierda Política Obrera que plantea los problemas del mundo del trabajo de cara a la población. Ese es el eje de nuestra campaña. Y, Bush, ¿cómo hay que tomar la propuesta que se acerca, por no decir que busca también pescar en ese sector, dentro de la interna de Unión por la Patria? O sea, como podría decir Juan Grabois, que ha tenido al menos coincidencia en cuanto al diagnóstico, no sé si en cuanto a la acción con lo que proponen desde la izquierda. Bueno, diría que es audaz de su parte calificar a Grabois como una persona de izquierda. Por eso decía que se aproxima, busca aproximarse. Es un defensor acérrimo de la precariedad laboral. Es decir, él organiza grupos para hacer trabajo precario y no luchar por trabajo genuino, trabajo en la industria y demás. Ahora, lo que él está diciendo tiene mucho más que ver con la agenda de Patricia Bullrich que con cualquier agenda de los trabajadores. Él está planteando terminar con la industria de los puestos laborales, subiéndose a la campaña de la red, Saburrich y Millet, y está planteando un seguro para las empresas, para que una empresa que viola los derechos laborales, cuando tenga que pagar las multas y las indemnizaciones a los trabajadores, lo pague un seguro subsidiado por el Estado. Es decir, que los trabajadores, a través de nuestros impuestos, estaríamos financiando a las empresas que violan los derechos laborales. Es decir, Grabois es un candidato que puede parecer de izquierda y demás, pero es un candidato más de la agenda del FMI de la destrucción de los derechos laborales. Pablo Bush, precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Política Obrera, presente hoy aquí en Bahía Blanca. Muchas gracias por este contacto con la radio de la Universidad Nacional del Sur. Muchas gracias a ustedes por llamar y un saludo a la audiencia. Gracias, buen día. Comunicate con la radio WhatsApp 291-506-3776 o llamanos al 459-506-5782.